Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Cómo estáis? Muy bien, Carlos. Quiero que escuches lo que dice Monedero para que luego lo comentemos. Vamos a ver primero las imágenes. La cifra brutal de 219.000 contagiados. Tenemos la cifra brutal de 22.524 fallecidos. La única noticia positiva es que hoy han fallecido 367 personas, que son menos que los 440 de ayer y menos de los casi 1.000 que hemos llegado a tener. Hay que recordar que de estos 22.500 fallecidos, prácticamente la mitad son ancianos que han fallecido en residencias de ancianos privadas o de gestión privada. Es decir que una de las grandes reflexiones de las cuales va a salir España es que convertir a la salud en una mercancía mata. Y es una de las lecturas terribles de las cuales tenemos que entender. Bueno, tenemos por otro lado la fortuna de un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos que ha puesto en marcha medidas urgentes para paliar este tipo de problemas. Venimos, en el caso de Madrid, de más de 20 años de gobiernos de la derecha. Madrid es uno de los focos de mayor número de fallecidos, precisamente porque la malla de la sanidad pública es uno de los lugares más golpeados. Y bueno, pues eso mata. Cuando tú no tienes una estructura de sanidad pública, si tú no tienes recursos, si tú no tienes respiradores, si tú no tienes camas, unidades de cuidados intensivos, cuando estalla una pandemia de estas características, bueno, pues te golpea con mucha dureza. Que hemos roto la naturaleza y esa barrera que nos libraba de algunas enfermedades que pertenecían al mundo animal, están pasando. Al mundo de los humanos no le prestamos suficiente atención. La única cosa que me produce un poco de consuelo es que en otros países, bueno, pues vieron venir. Carlos, has escuchado a este señor por llamarle algo y dice que la sanidad de Madrid, que ha sido gestionado por la derecha, pues ha sido la peor sanidad del mundo porque ha habido recortes y por eso ha habido tantas muertes. ¿Es acaso todo lo contrario? ¿La sanidad de Madrid, que es la mejor de España y las muertes han venido por la falta de previsión precisamente de ese gobierno social comunista? Bueno, los indicadores de sanidad demuestran que todo lo que ha dicho este señor es mentira. Este señor es un mentiroso compulsivo y además lo utiliza para sus fines ideológicos. Pues vamos a ver, a ver por dónde empezamos de todas las mentiras que ha soltado. Vamos a ver. Madrid ha puesto en marcha UCIs adicionales muy por encima de cualquier otra comunidad autónoma en España. Punto uno. Punto dos. Si quieren mirar un ejemplo de manera lamentable de gestionar esto, puede mirar la Comunidad Valenciana, donde ellos forman parte del gobierno, ellos con compromiso y con el Partido Socialista. En la Comunidad Valenciana los tres hospitales de urgencia no han llegado a entrar en funcionamiento y estamos ya en desescalada. No es que hayan entrado bien o mal, es que no han entrado. Si se miran las tasas de mortalidad en Madrid, hay un momento en el que se dan la vuelta. ¿Qué casualidad justo cuando la Comunidad de Madrid lanza el hospital de IFEMA? Tercer argumento. Cuarto argumento. Madrid en los últimos cinco años ha incrementado un 18% su presupuesto en materia de gasto público sanitario. El doble que la media de todo el resto de comunidades autónomas. Si quiere buscar de nuevo un ejemplo en el cual se ha crecido muchísimo menos en gasto público sanitario, tiene por ejemplo la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde ellos no es que hicieran una gran labor de oposición y donde además, o qué casualidad mandaba el Partido Socialista, que es su aliado actual. Bueno, allí el crecimiento es del 2%, aquí del 18%. Es decir, nueve veces más de inversión en gasto público sanitario en la Comunidad de Madrid que en Andalucía. No sé cuántos argumentos vamos ya. El siguiente, vamos a ver, si en Madrid hay más contagios y si en Madrid hay más muertes, es simple y llanamente porque ellos en el gobierno no decidieron decretar el estado de alarma de una forma previa. Lo hicieron después del 8M que organizaban ellos porque tenían mucho interés en lanzar banderas políticas. Está archi demostrado que aquello se convirtió en un auténtico centro de infecciones, un auténtico centro de contagio del coronavirus. Pero ellos no quisieron lanzar las alertas, de hecho las estuvieron escondiendo, alertas de la OMS, su gobierno, el del Partido Socialista y el de Podemos, entre el 23 de enero y el 30 de enero. ¿Por qué querían lanzar su bandera feminista radical? Si quieren mirar por qué no hay respiradores, debería recordar este señor y dejar de mentir a todos los mexicanos y a todos los seres humanos, debería recordar que desde el 5 de marzo, no desde el 14 de marzo, una orden comunicada por parte del gobierno y del Ministerio de Sanidad centralizó las compras. Debería recordar también que el artículo 149 y 16 de la Constitución Española mantiene la competencia sobre la sanidad exterior y una pandemia, estaremos todos de acuerdo en que es sanidad exterior, permanentemente en manos del Estado. Y debería recordar que ya oficialmente todo lo que se hacía desde el 14M, 14 de marzo, era responsabilidad de un mando único nacional. Así que puede dejar de decir mentiras porque los responsables de esas compras únicas, ellos, de la falta de respiradores, ellos, de no cerrar las fronteras a los viajes procedentes de países con focos de contagio, ellos, de no haber comprado mascarillas para los sanitarios, ellos, los responsables de las compras centralizadas, ellos, y cuando se desatascan, cuando se dan cuenta del desastre y tienen que devolverle ese poder de compra a la Comunidad de Madrid, momento en el cual la Comunidad de Madrid y otras comunidades se ponen a comprar y a montar hospitales como el Difema y han conseguido desatascar esto. Así que, deje de contar mentiras, de verdad. Carlos, quiero que me des tu opinión sobre el nacional socialista, perdón, el nacionalista que gobierna en Valencia, el señor Ribó, que baraja unas fallas subgéneris, en julio, sin ofrendas, sin mascletad ni verbenas. ¿Qué opinas que estén pensando estos señores en hacer las fallas después de que hayan muerto más de 50.000 personas, de que la economía española está en el abismo? ¿En qué cabeza cabe celebrar unas fallas después de lo que ha pasado? ¿Qué opinas de la decisión del señor Ribó? ¿O de lo que dice? Sí, a ver si yo... Yo puedo entender que ellos quieran mantener atractivos turísticos, porque lo son, en distintos sitios, y es verdad que eso te genera dinero, etc. Ese atractivo turístico, por excelencia allí, pues efectivamente son las fallas en la Comunidad Valenciana. Ahora, en vez de estar pensando en estas cosas, podrían estar pensando en otras. Lo digo porque esos partidos que conforman este tipo de alianzas, que al fin de cuentas son los que soportan en estos momentos al Gobierno Nacional, tendrían que haberse dado cuenta de que la mejor manera de agilizar el turismo, de no paralizar la economía, era hacer las cosas correctamente. Prevenir, decretar las alertas, poner en marcha el estado de alarma muchísimo antes, y sobre todo, en materia turística y en materia de ingresos, lo que tendrían que haber hecho era haber mantenido un sostén económico suficiente y ayudas económicas suficientes para las empresas para no llegar totalmente destrozadas. Acabamos de ver esta semana el dato de caída, menos 5,2 del PIB, y solamente contabiliza los últimos 15 días de marzo, dentro de ese primer trimestre. Es decir, solo contabiliza en periodo de estado de alarma una sexta parte de todo el periodo contabilizado. O sea, imaginémonos el desastre que ha organizado esta gente por no ayudar. Entonces, ¿quieren hacer algo festivo? Me parece muy bien. ¿Quieren hacer algo turístico? Me parece muy bien. Pero a ver si piensan en algo más, porque va a llegar con todas las empresas turísticas destrozadas, van a llegar con la gente sin capacidad de consumo, van a llegar con una tasa de mortalidad altísima. Y de todo ello, los responsables por no tomar medidas son ellos. Entonces, que dejen ya tanto de pensar en motivos, porque además no están pensando en las fallas por un motivo turístico, tal, no sé cuántos, que en parte sí, pero sobre todo porque saben el coste político que puede tener para ellos el no celebrarlas. Eso es lamentable. Piense usted en la población en general, no puede pensar solamente en ¿y si esto me resta votos? Ah, vale, eso sí, eso sí. Carlos, muchísimas gracias por tu opinión. Te vemos mañana, que sabemos que has preparado un súper programa del coronavirus a las 22 horas, con España Cuesta. Ahí estaremos. Un abrazo. Un abrazo y cuídate mucho. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.